Es lamentable, compañeras y compañeros, que le hayamos despojado a México de una suspensión, por ejemplo, de propaganda gubernamental durante los tiempos de consulta popular y de revocación de mandato. Tengo una lista eterna de lo que le estamos privando a nuestro país, de lo que privó la Suprema Corte de Justicia a nuestro país al votar en contra, al aceptar los argumentos que se dieron para desecharla. Es lamentable y yo no quiero, a mí me enseñó la Constitución que hay 128 senadoras y senadores y 500 diputadas y diputados, yo no quiero 11 más ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. Respeto a los poderes, no intromisión.